Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a ver un nuevo episodio de Assassin's Creed Assassin's Creed Syndicate chicos, eso era. Bueno, ya estamos acá, vamos a seguir con esto y ok supongo que es por acá entonces veamos, veamos oh, no quiero que se ponga lento, por favor, que no entonces ya como que, no sé, he aprendido un poquito mejor los movimientos wow, puso lento no he jugado absolutamente nada, pero no sé, como que me acostumbré al gameplay del castículo anterior este es realmente decepcionante cuando bajan así los GPS un gran juego, pero demasiado computador, la verdad o sea, me parece una exageración sinceramente vamos a soltarnos esto ok, estamos acá de nuevo todos los que es carga los vamos a soltar entonces ok Ok, se cae... Se va a caer Wow Si no corres te vas a caer Wow Pero es por poco se cae chicos Parece que hemos hecho una parada Sin confirmar Entonces Creo que es climb Ok, tengo que bajar Ok, genial, no importa Entonces Casi casi nos matamos Y la verdad que aún estoy Como anonadado Un poco con Con todo el tema de la acción Y todo el tema del juego en sí Que está Muy bien ambientado, muy bien hecho Pero realmente como les decía Exige Gran capacidad De tarjeta de video Pero por lo demás todavía Pero por lo demás todavía Jajaja No sé si ya hemos vuelto chicos Es mucha pantalla de carga pero bueno Este es Parece que... A ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé Entonces está muy interesante La verdad Lo único que me puede molestar Se los digo Son todas las pantallas Estas pantallas de carga Que van constantemente apareciendo Que van constantemente apareciendo Y son molestosas Y son molestosas Muy molestosas Pero bueno, ya estamos acá Eso es como creo que es lo único Que... Que podría molestar la verdad Estoy en camino Señor David Entonces... Voy a intentar avanzar Lo más rápido posible Dentro De lo rápido que se puede avanzar Ok Está bien bien bacán Un poco diferente A lo que yo he visto anteriormente La verdad Anteriormente era distinto O sea bueno Era un mundo abierto Yo... Yo sigo pensando que es un mundo abierto Ojo Esto debe ser como la introducción Supongo Por verlo de alguna forma En el tema principal O sea en el... En el trailer Te muestran Que están estos dos asesinos Y que les dan una orden De matar a... Estos tipos están arriba De matar a... A estos dos tipos Que... Son del... De este culto Vamos ¿Dónde están? Ah... De agua no Voy a seguir Lo más probable es que me vean Ahí vienen Vienen para acá ¡Ven! 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 No sé si... Están que intentar... Ella pelea con un bastón Y está genial la verdad Es como que... Algo totalmente distinto era lo que hemos visto también en otros assassin's creed vamos a abrir esto no sé qué sea throwing knife porque hemos ganado algo no sé por qué en el anterior no nos dejó trepar la verdad porque era como para treparse por momentos flaquea un poquito pero un poco sé por qué pero supongo que tengo que meterme acá ah ok tengo que subirme y bajarme por acá voy a mantener mantenerme acá detach me dice ah ok ya entiendo 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 a combos no puedo crearlo no puedo creerlo mientras me voy a ir a tu lab ok estamos acá nada como les dije no voy a mostrar pantallas de carga porque es tediosamente asqueroso esa tipa entonces entonces está lleno está re leto esta vez sí tengo que ser un poco más sigiloso si es que quiero sobrevivir entonces podría irme a lo mejor tengo allá dos y allá otro y me voy a ir por este y me voy a ir por este también definitivamente quiero que no me vea eso es un tanto falso pero bueno es lo que es tengo que llegar allá arriba y tenemos acá a dos tipos a dos tipos y uno allá está lleno si me preguntan a mí está lleno se fue a subir esta cuerda me debería dejar subir pero parece que no no sé no sé no sé no sé exactamente por dónde no sé exactamente por dónde tampoco quiero que Ok Y ya me estoy acostumbrando un poco más a los controles, la verdad Entonces voy a hacer esto De marcar De ocultes listas Cabe, me sirve Permite me to remind you of your obligation to the order Miss Thorne, you ride me like a racehorse Sir David, I will return tomorrow If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses I will leave you to the wolves Good day Te lo estaba obligando a abrir la reliquia y si no lo hace Logra matar ¿Quién te envió? Es uno de sus espios verdes ¡Para a ese hombre a la interrogación! Entonces quiero que lo brotee al labio ¡Qué triste! Pero no hay desviaciones de la misión Entonces tenemos una cantidad realmente impresionante De guardias por todos lados Ya han reaparecido los de allá O sea Estoy con el tiempo igual O sea, podría irme Irme a la agresiva O a la No sé O a la no agresiva Entonces voy a Intentar Bajar De aquí Entonces Chicos Esto va a ser lo último que voy a Hacer Entonces me vieron Creo que no me han visto Estoy con el tiempo chicos Se fue a Hacerlo así Me da igual que me vean Vamos a pegarle Vamos a hacerlo lo más rápido posible Entonces no fue tan complicado La verdad Pensé que a lo mejor sería un poco más Pero no No, no fue tan complicado O sea Me parece que no Voy a bajármelo lo más rápido posible Y Entrar acá también lo más rápido posible Porque ya estamos con el tiempo Ehm Si Estamos con el tiempo Entonces Guau Que genial Disculpen Si chicos Ven esto Y me escuchan a mi decir Que genial Pero Me parece genial Entonces Esto va a ser por el día de hoy Chicos Ya estoy un poco con el tiempo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Tanto como a mi Obviamente Ehm Y ya saben Suscribanse Me caen acá arriba Lérense un poquito Y ahora lo hago Perfectamente Guau Increible Increible Eso Taletito Bajen la cabeza Ya chicos Ahora si Suscribanse De canal Dejen que me like Si el video Comenten Bajo él Bajo mi barrio En el nick Que hicieron Entre el equipo Y le hacen click Los va a llevar A TGN Y desde ahí Pueden Ehm Mandarle un correo A ellos Y ver Si realmente Quedan Si es que Quedaran Eh Ya saben Eh Lean bien El contrato No lo firmen Inmediatamente Asegúrense De que Realmente Es lo que Ustedes Quieren Y eso Chicos Ya los veo En un próximo Episodio De Ashesin Cuyense De Ashesin De Ashesin De Ashesin